Hola, bienvenidos a este canal. En este video te vamos a enseñar a realizar un shampoo muy bueno para tu ropa. Lo especial de este shampoo es que lo puedes utilizar en tu lavadora, va a ser ideal. Además, va a ser muy suave con tu ropa, ya que le vamos a poner un ingrediente como es el propilin glincol, que va a ayudar a que tu ropa quede muy, muy suave. Entonces, este shampoo va a ser muy fácil de realizarlo. Además, miren su presentación, queda traslúcido, hermoso. Así que quédense en este video para que vean lo fácil que es prepararlo. Bien amigos, vamos a preparar esta vez un shampoo, pero para nuestra lavadora. Un shampoo para lavar nuestra ropa. Vamos a iniciar colocando un litro de agua. Preferiblemente, utilicen agua filtrada. Bien, ya tenemos aquí un litro de agua. Vamos a colocar... Vamos a colocar en el 150 ml ácido sulfónico. Bien, ya tenemos pesado el ácido sulfónico. Lo que tenemos que hacer ahora es revolver hasta que el ácido sulfónico se disuelva totalmente en el agua. Esto va a tardar unos minutos, así que hay que tener la paciencia necesaria para disolverlo completamente. Todo tiene que disolverse hasta que la mezcla ya quede homogénea. Bien, aquí ya está casi disuelto. Para no hacer un video tan largo, entonces voy a seguir poniendo los otros ingredientes. Voy a utilizar soda líquida, soda al 50%. Voy a utilizar soda líquida, 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 soda líqu de igual manera vamos a integrar muy lentamente muchas personas se preguntan por qué se utiliza la soda cáustica la soda cáustica la utilizamos aquí para neutralizar el ácido sulfónico pero también el ácido sulfónico neutraliza la soda cáustica así que no tienen que preocuparse porque un producto como el jabón o un detergente utilice soda cáustica ella queda neutralizada por el efecto del ácido sulfónico bien ahora voy a utilizar genapola al 28% y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volvemos a integrar. Vamos revolviendo despacio con el propósito de no generar tanta espuma. Y poco a poco se van disolviendo cada uno de los productos que vamos colocando. Al final de terminar el champú nosotros esperamos que pasen al menos unas 12 horas para que todo quede totalmente estable. Ya nuestro producto quede para hacer uso de él. Pero ahí vamos colocando poco a poco los ingredientes y los vamos integrando. En este recipiente 200 mililitros de agua para disolver 2 cucharadas de sal. Sal común, sal de mesa. 2 cucharadas. Y le pondré unos 200 mililitros de agua. Hay que esperar que esto se disuelva totalmente, que el agua quede cristalina para luego colocarlos. 2 cucharadas. Entonces como les mencioné voy a colocarle unos 5 gramos de ETA. Si no tiene ETA entonces no se lo coloque. Pero esto ayuda especialmente donde el agua es un poco dura. Y esto es para facilitar el trabajo de los otros ingredientes. Para que ellos puedan realizar su trabajo. Entonces es importante si tenemos que le coloquemos ETA. Como les mencioné, esto lo disolvemos muy bien hasta que quede totalmente cristalino. Mientras ella se disuelve, sigo con el siguiente proceso. Bien, ahora le voy a agregar 800 mililitros de agua. Con el propósito de estar preparando más o menos 2 litros de champú para nuestra lavadora. Ahora le voy a colocar 50 mililitros de cocoamida. Y de igual manera entonces vamos integrando también la cocoamida. La cocoamida nos va a ayudar y nos va a mejorar la espuma. Pero también va a espesar un poco nuestro, nuestro champú para lavadora. Entonces cumple, la cocoamida cumple varias funciones. Aquí podemos apreciar que no se ha disuelto totalmente. Pero ella se va disolviendo a medida que vamos haciendo la preparación o en el tiempo que tenemos que darle de estabilización al producto que son 12 horas. Voy a utilizar también trietanolamina. Voy a utilizar 50 mililitros. Entonces le podemos colocar 50 mililitros de trietanolamina. Y vamos agitando. Cuando le agregamos la trietanolamina notamos que se pone más líquido. Ahora viene el paso de agregarle la sal. Recuerden que disolvimos 2 cucharadas de sal. Y también le pusimos 5 gramos de EDTA. Le vamos a colocarlo poco a poco. Vamos aar. Vamos. 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 vamos haciéndolo despacio y agregando la sal porque ya notamos que el producto está suficientemente espeso ya no le vamos a poner más sal porque si le seguimos poniendo puede ser que en vez de espesar más lo que hace es aclararse entonces no le vamos a poner ya más voy a colocarle esta fragancia esta fragancia me gustó muchísimo es una fragancia que me dijeron que se llamaba aloe vera es una fragancia una fragancia es una fragancia deliciosa y como me gusta tanto entonces le voy a poner 5 mililitros de esta fragancia 5 mililitros notamos que es una fragancia un poco aceitosa voy a disolverla voy a utilizar 50 mililitros de propilín glincol voy a utilizar esta cantidad porque quiero no solamente disolverla sino que la ropa me quede muy suave entonces ya tenemos un rico color pero también quiero que la ropa quede bastante suave entonces voy a disolverla con propilín glincol así y 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 Agitamos un poco para que se disuelva. Y ya la podemos agregar. Y ya la podemos agregar. Aprovechamos al máximo los productos que tenemos. Ya tenemos prácticamente nuestro champú. La tragancia lo hizo un poquito más líquido. Como quiero que me quede un poquito más espeso, entonces le voy a colocar un poco más de agua con sal. ¡Gracias! Bien. Así ya era como lo quería. Solamente nos queda por ponerle un color. En este caso voy a utilizar color azul. Este color viene en polvo, lo he disuelto con un poquito de agua. Y voy a ponerle. Voy a ponerle un poquito más. Y le vamos colocando el color, el color que sea de nuestra preferencia, la tonalidad que nosotros deseemos. Bien. Ese color está bonito, no está muy fuerte tampoco porque el hecho no es también pasarnos de color. De color para no ir quizás a manchar nuestra ropa, es un color bonito pero no muy recargado. Bueno entonces ya está listo este champú para nuestra lavadora, para lavar nuestra ropa en nuestra lavadora. de color. Simplemente tenemos que esperar 12 horas para poder utilizarlo, ya que queremos que se integre muy bien todos, todos los productos que hemos utilizado. Y bueno, simplemente queda en envasarlo, ¿no? Ya ustedes lo hacen en sus envases y quedó súper bueno. Realmente tiene un olor delicioso. Ustedes eligen su favorito. A mí me gustó mucho este también. Se llama Loevera. Si lo pueden buscar, pues seguro les va a encantar. Entonces este es nuestro jabón súper fácil. Como vieron, los pasos realmente sencillos para que realicen un jabón muy bueno para su ropa. Mirenlo traslúcido. Este es un jabón que queda muy, muy bonito. Así que si ustedes lo quieren hacer para vender, también lo pueden hacer. Queda súper lindo y además es muy efectivo como champú para nuestra ropa. Vean que quedó traslúcido, súper lindo, súper bueno este jabón. Como ven, súper sencillo. Los invito a que lo hagan, a que nos dejen en los comentarios su opinión. Y también algo muy importante, que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los nuevos videos que se vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!